Ahora le voy a mostrar nuevamente a Isaías 28. ¿Qué pasa? Que son varios espíritus que andan por ahí. En un cuerpo. Cambian. Ahora en el cuerpo de mamá y el ángel estuvo otro. Ya le dije que me voy a dar el almuerzo. Y lo guardó ya. Ahora ya no está. Y lo puso por acá. Por ahí. Por ahí no puso. Y yo llegué pues. Y me dijo. Que el almuerzo está en el extremo de vigilancia. Yo no dije nada. Y me dijo. Harriap. Y yo le dije pues. Oye. Pero fuera de cámara ya. Y yo. ¿Quién te ha dicho que tú eres superior? No me trates como paciente porque no soy paciente. Y le dije. Porque yo pensaba que era la mayor onda la que yo. La que estuvo acá. Pero es este que está acá. Este es una mujer también. Pero estaba ahí cuando yo le dije eso. Se fue. Desapareció. Y la que... Y la que... ¿Vas up? ¿Vas up? ¿Vas up? Ya. 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 Y... Y Dios me dijo. Anda. Ve. Ampasadizo. Graba. ¿Qué ha pasado? Porque ellos se creen. O sea. Creen que están en... En todo. En... Cuando se ponen en vigilancia. Pues se creen superiores. ¿No? Uy. Es 1 y 10. 1 y 10. Y recién llegó. Pues, ¿no? Ya. Bueno. Ya subí los videos. ¿Qué pasa? Que no... Me dejaron esperando ahí. Pues, ¿no? En recepción. A que me llamen, ¿ya? O sea. Yo llegué. Y... La computadora no registra mi... Mi fecha de nacimiento. La... Rebota. Y... Yo le digo. Bueno. ¿Será que con la huella... Con la palma de la mano? Pues, ¿no? Y yo... Puse para poner la palma de la mano. Y nuevamente me redirigió a la fecha de nacimiento. Quería que le dé la fecha de nacimiento primero. Pero, ¿cómo va a ser? No. Si... Me están leyendo la huella... La huella de las manos. De la palma de la mano. Se supone que ahí está toda la información, ¿no? ¿No? ¿Ya para qué más? Je. Pero... Lo pasó... La computadora lo pasó a la fecha de nacimiento. Y cuando puse la fecha de nacimiento, rebotó. No ingresa. Entonces, me... Me mandó la computadora. Me mandó. Vaya a... A recepción. Y en recepción, yo le di el papel para que vea el número de pacientes que tengo. Y ella me dijo, después de un rato, me dijo, siéntese nomás. Ya yo esperé. Pues estaba esperando, ¿no? Nada. Y eran once y cuarto. Y entonces que me llamó la recepcionista y me dijo, la doctora dice que no lo va a atender porque... La cita ha sido un error. Y que solamente necesita que vaya a la cita de MRI. Sí, pero yo no sé hablar con la doctora porque yo me siento bien de la vista. Y yo miro bien para arriba, para abajo, los costados. Veo muy bien. Pero dijo la doctora. Digo, pero yo... Es el doctor. Bueno, la cosa que... Me dijo, yo quiero hablar. Entonces fue, habló y vino con una doctora que me atendió hace mucho tiempo. No me atendió. O sea, era como una... Como que la doctora que me atendía le consultaba a ella. O sea, hacían una consulta entre las dos sobre mi caso. Entonces ella fue... Esta doctora de más edad se acercó a la recepción y habló conmigo. Y me dijo, pues que no... Que... Necesitamos mirar la membrana del ojo. ¿Cómo está? Porque... Porque necesitamos ver qué sucede. Pero yo le digo, me siento bien. Y justamente yo quería que me saquen los exámenes para ver qué es lo que... Por qué... Que ahora sí me siento bien. Ahora ya llevo desde que... La última consulta hasta la fecha. No ha habido cambios. O sea, yo ya no hay... Ya no miro de doble. Y miro para arriba, para abajo y estoy bien. Bueno, lo que necesitamos es eso. Si usted se siente bien, está bien. Pero nosotros necesitamos ver qué pasa en la membrana del ojo. Y si usted lo toma o no lo toma, ya es... Y ya pues ahí terminó. Y me dijo, pues nada más. O sea, no me atendió en el consultorio. Me atendió en recepción. Como ve que estábamos hablando y todo el mundo estaba escuchando lo que yo le decía, me pasó a... Pasando la puerta de... Para entrar al consultorio, ahí mismo. En la puerta que... Que uno se dirige al consultorio. O sea, esta es la puerta... Esta es la recepción, acá está la puerta. Abrió la puerta y me hizo pasar. Y ahí mismo nos quedamos. Y ahí me dijo, pues... Que no podía atenderme, que la cita ha sido un error. Y ya pues, ¿no? Y no me atendió y ya me tuve que retirar. Pero la cita ha estado hecha. Y yo les publiqué. Bueno, eso es lo que les tengo que comentar ahora. Y... Hay mucha gente que está... Ve por mis ojos y escucha. Y se entera de todo lo que estoy viviendo. Ellos... Bueno... No sé cómo será, ¿no? Pero bueno... Bueno, esperemos pues que suceda, ¿no? Vamos a ver los resultados. Yo voy a ver todavía el... 13 de septiembre, creo que es la cita de MRI. Y voy a consultar... Y voy a ver qué han puesto. Voy a grabar en MyChart. A ver qué han puesto. Qué cambios han hecho ahí en MyChart. Sobre la cita. O sea, cómo la anularon, por qué, cuál es el motivo y algo más que tiene que haber, ¿no? Bueno, les comunico, ¿eh?